El próximo lunes 25 de octubre se va a realizar el, en inglés se le conoce, el nombre es en inglés, el Festival of Media de Latinoamérica, que es el Festival de los Medios en Latinoamérica, que será en Miami. Usted sabe que Miami es considerada como la ciudad número uno latinoamericana, así es que ahí se va a hacer. Esto es notable porque es la primera vez que se va a hacer un Festival of Media para toda América Latina. Se había hecho Festival of Media para Europa, para Asia, etc., pero nunca para América Latina. Es la primera vez y parece ser que hay buena convocatoria porque va a estar de conferencista, pues entre otros, el cofundador de Twitter. Ha evolucionado muchísimo. El año 2009 fue un año de crecimiento, fue un año muy tranquilo, y este año acaba de salir justo ahora un estudio de Nielsen que dice que en el año 2010, en el primer semestre, la publicidad en América Latina ha crecido por encima del 40%, que es increíblemente fuerte. En el contexto mundial ha crecido un poquito por encima del 10%, y en América Latina por encima del 40%. A abajo, María Elisa Francoli, presidenta de Media Planning Group. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disposición a hablar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.